Atención amantes de la aventura, se busca al nuevo guerrero dragón, tienes una mente poderosa, inspiras respeto y eres un atleta natural, tú podrías ser el elegido pa... Y qué chistoso, porque yo soy el guerrero dragón. O bueno, ya que estás aquí... ¡Nidu! ¡Te voy a volver como Tamar! Disfruta el Max del estreno de Kung Fu Panda 4 y más historias únicas para toda la familia que espera por ti. ¡Gracias!